La Eucaristía Estamos en el día octavo del devocional Vive Jesús sobre la Eucaristía y hoy vamos a ver otro milagro eucarístico, esta vez en Orvieto, también en Italia. Corría el siglo XIII cuando había un sacerdote que se llamaba el Padre Pedro que dudaba de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Hace una peregrinación a Roma y sobre la tumba del apóstol Pedro le pide desde lo más profundo del corazón que le muestre si de verdad estaba Jesús presente o no en la Eucaristía ya que sus dudas eran muy grandes y muy profundas en su corazón. Cuando regresa a Orvieto está celebrando la Santa Misa un tiempito después de esa peregrinación y en el momento en el que eleva el cuerpo de Cristo allí sangra la mismísima Eucaristía y esa sangre cae sobre el corporal lo cual a él lo hace creer profundamente en este misterio tan grande como es Jesús en la Eucaristía. Esto llega a huidos del Papa Urbano que estaba por allí cerca y pide que le lleven el corporal y en el momento que ve el corporal cree y se lo muestra a toda la gente que estaba alrededor y es en ese momento que surge la fiesta de Corpus Christi. El Papa siente que esto es algo que tiene que ir por todas partes a ser anunciado y es por eso que desde el siglo XIII hasta el día de hoy se sigue celebrando esta gran fiesta de Jesús en la Eucaristía donde el Obispo va con Jesús en la Eucaristía adelante y todo el pueblo va atrás y por eso te invito a que vos y yo hagamos lo mismo a que vayamos detrás de Jesús, a que dejemos que Él vaya adelante eso es lo que te invito para que hagas este día y para toda tu vida donde Jesús sea el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón el que nos ayude siempre a encontrar el amor que tanto necesitamos en nuestro corazón te mando un fuerte abrazo